Bueno, y Jennifer y Carmen no pierden la esperanza, dicen que continuarán alzando sus voces a favor de la reforma migratoria. Creen que tarde o temprano la reforma será una realidad porque los políticos no pueden ignorar a 11 millones de indocumentados. Silvia Enrique. Muchísimas, valientes estas niñas. Necesitamos que Jennifer y Carmen estudien periodismo. Más gente así que pregunte así las cosas. Lo que tienen que preguntar. Pero ¿sabes qué dijeron ellas? Que el vivir para sus padres indocumentados en la sombra, ese miedo, ella las hizo como salir adelante y dicen, pero no nos da miedo y lo buscamos y hablamos con él. Increíble. Perfecto, increíble. Gracias.